Tenemos tendencias en maquillaje, en peinados, para novia y para quinceañeras. Las tendencias de las novias es mayormente ahora el cabello suelto o dos peinados en uno, más práctico, más casual, para que las novias se sientan más cómodas y puedan desarmarlos después de la ceremonia para la fiesta. Leo Cofiur, le esperamos en el Centro Comercial La Concepción, el balcón de las novias, el spa de Leo Cofiur. Se le ha dado bastante volumen y soltura al cabello. Sí, así es. La señora Leo hizo varios peinados, que como hemos podido ver hace un rato. Entonces, ha hecho varios peinados incluso en cabellos cortos, ¿no? Señora Leo, vivió un peinado en cabellos cortos porque hay muchas chicas que se casan pero tienen cabellos cortos. La señora Leo mostró una alternativa con un aplique en cabellos cortos, quedó muy bonito, con un poco de volumen. La señora Leo sabe muy bien. Nosotros en la escuela tratamos de incentivarles a los alumnos a usar planchas, secadoras y productos profesionales para que el trabajo después de la señora, como te puede contar, sea mucho más fácil, ¿no? Es importantísimo, dure más. No sea, el cabello no se maltrate tanto porque Babilis, que es una marca internacional de tecnología francesa, la señora sabe muy bien que eso es garantía también de duración, porque ¿cuántas horas tiene que estar con el peinado, señora Leo? Las horas que debe de estar una novia con el peinado es mayormente una cosa de 10 horas, 12 horas. Lo vestido de novia de Crismel, que se encuentra en el Centro Comercial La Concepción. Y bueno, nosotros nos queda que agradecer a Babilis. Entonces, todos los estilistas o también las chicas que quieren adquirir planchas, secadoras, tenazas, pueden llamar al 472-1515. Muchas gracias, la esperamos.